¡Roba ese! Impresionante, ¿no? Me pongo de pie, la toma sensacional para la largada de los 100 metros planos, varones en el Estadio Nacional, partieron! Señoras y señores, el gran favorito, Pineda por el 5, se viene Polanco por el 4, ahí está, 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 va a llegar la carrera y finalmente, Antonio, usted está más cerca que yo, no alcancé a apreciar, vía todo el contacto de ganadores, ¿quién ganó? No, aunque tuviera ojo clínico, uno podría decirlo, porque llegaron, pero... Pero está Cristian Reyes, uno de los que está en primer lugar, el que se estaba sacando la carrera, ese Cristian Reyes. Exactamente, principalmente la batalla estuvo entre los dos competidores de la región del Bío Bío. Reyes y el del Bío Bío. Exactamente. Reyes es el de camiseta azul, perdón. Vamos a esperar los resultados, porque la verdad estuvo, hubo tres competidores que estuvieron ahí. Veamos. Perfecto. Por el carril 3 aparecía Rojas, por el medio, por el 5, viene Pineda, 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 y Reyes va de azul, no alcanza, por el carril 7 el ganador. Cristian Reyes finalmente, Cristian Reyes. Sí, Cristian Reyes, ninguna uva. Exactamente. Gracias.